Las consecuencias humanitarias y la violencia se intensifican de manera preocupante en Colombia. Es la última alerta del Comité Internacional de la Cruz Roja, tras un balance de los primeros seis meses de 2022. Destaca el aumento de un 43% de las víctimas de artefactos explosivos, el desplazamiento de 70.000 personas y el confinamiento de otras 19.000. Estos indicadores de consecuencias humanitarias muestran la difícil realidad que enfrentan muchas comunidades en diversos territorios del país. Aún así no logran reflejar de manera completa el temor, la zozobra, la desesperanza que producen los conflictos armados y la violencia en Colombia. En la mira de la actualidad, el Plan Pistola del Clan del Golfo, también autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia. Este grupo armado ilegal habría matado a más de 30 policías en 2022. La última ha sido la semana más violenta para los uniformados en cinco años. El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, envió un mensaje a los colombianos. Le pido a todos mis compatriotas, como policía, que rodeen a su Policía Nacional. Se movilicen en las redes sociales, en las calles, apoyando a los policías de Colombia. El Clan del Golfo busca mostrarse fuerte tras la extradición este año de su líder alias Otoniel. Y también, igual que otros grupos, se erigen como una estructura unificada de cara a una negociación con el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que ha prometido la búsqueda de la paz total. ¡Me llamo Gustavo Petro!